Un asesino sin remordimientos. Por lo menos cerca de 40 víctimas relacionadas a sus brutales crímenes y cuatro hasta el día de hoy confirmadas. Los lugares, diferentes zonas, regiones pertenecientes a Colombia. Mi nombre es Salma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. Hoy voy a platicarles sobre Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido en Colombia como el monstruo de Tenerife o como el asesino de la soga y quien según los expertos bien podría ingresar su nombre a la lista de los asesinos seriales más prolíficos no solo de su país sino de toda América si es que se le comprueban más casos. Como siempre comenzaré por contarles lo poco que se sabe sobre su vida antes de los hechos. Luis Gregorio Ramírez Maestre nació el 30 de septiembre de 1980 en el pueblo Lamina Cesar dentro de Valledupar. Fue uno de los 10 hijos del matrimonio entre José del Carmen Ramírez y Rubira Maestre, una pareja humilde, campesina y trabajadora que se esforzó bastante por sacar a sus hijos adelante. Con respecto a su vida, a su infancia no se sabe mucho más allá de que disfrutaba jugar fútbol con sus vecinos y que no era una persona tan afín a la escuela, a los estudios, pero que siempre fue un chico respetuoso tanto con sus maestros como con la gente del pueblo en general. Se sabe que fue a los 18 años cuando salió de su pueblo, pues se enlistó para realizar su servicio militar, el cual probablemente llevó a cabo en Bucaramanga y después de eso su familia tuvo muy pocas noticias sobre él. Luis Gregorio llamó a su hogar tan solo una vez cada 3, 4 o 5 años y por ello su familia no tenía ni idea de qué es lo que él hacía con su vida y mucho menos a qué es a lo que se dedicaba. Se cree que fue en el ejército donde aprendió diferentes técnicas, específicamente con sogas y que después probablemente las perfeccionó en algún trabajo o que tal vez formó parte de grupos paramilitares. No fue sino después de 14 años que sus padres tuvieron noticias sobre Luis Gregorio a través de un periódico. Fue por este medio que se enteraron su hijo había sido arrestado el día miércoles 12 de diciembre del año 2012 en Santa Marta, pues se le tenía como principal sospechoso en 5 crímenes cometidos contra jóvenes mototaxistas. Esto sucedió después de que el día 22 de mayo de ese mismo año 2012 fue descubierto el cuerpo de un joven atado a un árbol y con nudos bastante específicos. Este cuerpo pertenecía a John Jairo Amador de la Rosa, un chico de 18 años de edad para el Día de los Hechos, quien había desaparecido dos días antes cuando salió de su casa ubicada en Barranca Bermeja alrededor de las 6 de la mañana, pues tenía un servicio de mototaxi que cumplir. Una vez que este cuerpo fue hallado, los investigadores realizaron diferentes tomas de declaraciones a los familiares de John Jairo y fue ahí cuando se enteraron que él llevaba consigo el día domingo de su desaparición, además de su motocicleta, otras pertenencias y entre ellas un celular de un modelo relativamente reciente con una gama entre media a alta. Y este dato no pasó desapercibido para uno de los oficiales, quien rápidamente creyó que muy probablemente él o las personas relacionadas a este crimen podrían decidir quedárselo y encenderlo en cualquier momento. Fue por ello que rápidamente se interceptó aquel móvil y de hecho ocurrió exactamente lo que el oficial pensó. El teléfono fue encendido después de entre 3 a 4 días después de la desaparición de John Jairo, pero esta vez se encontraba en la ciudad de Medellín. Se descubrió que la tarjeta SIM había sido cambiada, pero su rastreo fue fácil gracias al número de identificación que todos los móviles tienen y también se descubrieron ciertas cosas. Una de ellas es que este número realizaba llamadas frecuentes a dos números más. Uno se encontraba igual en Medellín, en un barrio perteneciente a la comuna 5, y el otro era un teléfono celular ubicado en Valledupar. Inmediatamente los oficiales se trasladaron hacia los domicilios de estas personas, los interrogaron y ambas coincidieron en que aquel número pertenecía a Luis Gregorio Ramírez Maestre. De hecho, una de esas personas se trataba de una de las hermanas de Luis Gregorio. Por ello fue que el dato sin problema se tomó como real. También se llevó a cabo una investigación para saber quién era este hombre, en dónde vivía, y se enteraron de que las personas allegadas a él, sus vecinos, lo consideraban un sujeto amable, un buen tipo, que era trabajador, era padre de familia y estaba casado. Y además, sus vecinos creían firmemente que se trataba de un mecánico, pues continuamente llegaba a casa con motocicletas de diferentes modelos, tamaños y colores, las reparaba o simplemente las ajustaba y después las vendía cerca de la zona. En este mismo periodo de investigación, se descubrió que ese mismo teléfono había dado señal en otras ciudades tales como Sabana Larga, Aguachica, Valledupar, Puerto Wilches y Santa Marta. Y hubo un dato que ayudó a que los investigadores relacionaran este caso con otros externos, pues se descubrió que en estas mismas zonas habían sido hallados diferentes cuerpos con características similares a como se descubrió el cuerpo de John Jairo. La diferencia es que varios de esos restos humanos ya se encontraban en un estado avanzado de descomposición. La policía se enteró dentro de esta investigación que Luis Gregorio haría unos movimientos en un banco de Santa Marta. Acudieron a ese lugar el día 12 con una orden de aprehensión en su contra y esperaron a que la persona dentro del banco con el que Luis Gregorio interactuó afirmara que efectivamente se trataba de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Una vez que este hombre salió, lo detuvieron y él se limitó a preguntar cuáles eran los cargos, cuál era el delito por el que se le estaba arrestando. Se le especificó, se le aclaró que se trataba del sospechoso principal del homicidio en contra de John Jairo y después de eso Luis Gregorio ya no dijo absolutamente nada más. Cabe destacar que en su posesión tenía el teléfono de aquel joven. Cuando fue arrestado, inmediatamente la noticia se volvió nacional. Esta fue transmitida en diferentes medios de comunicación y a partir de aquí se realizó una verdadera investigación exhaustiva para encontrar más detalles o más datos sobre este sujeto y sobre las posibles víctimas que tendría en otras zonas. Por un lado, se pidió el apoyo tanto a la Interpol como al FBI pues la policía colombiana sabía que se estaba enfrentando a un caso muy grande con diferentes aristas y que muy probablemente estaban parados frente a un asesino serial. Pidieron este apoyo para dar con un número un poco más exacto sobre las víctimas que probablemente habían fallecido a manos de este sujeto. Y por otro lado, pero relacionado con lo anterior el hecho de que esto se volviera una noticia nacional sirvió para que diferentes departamentos de policía cruzaran información, datos y denuncias de desaparición de otros hombres mototaxistas y también para que se hiciera una anotación masiva sobre el número de víctimas encontradas en circunstancias similares. Además, después del arresto de este sujeto se llevó a cabo un allanamiento en el lugar en el que vivía y en este se encontraron partes de motocicletas y además identificaciones credenciales pertenecientes a diferentes hombres que después se comprobó se encontraban desaparecidos. En este punto es importante que les cuente cómo es que se encontraban estas víctimas para cuando se descubrieron sus cuerpos pero antes quiero mencionarles que todos los cuerpos hallados tenían características físicas en común. La primera era que se trataba de hombres de entre 18 a 35 años de edad la segunda es que medían entre 1 metro con 60 y 1 metro con 70 centímetros y la tercera es que no pesaban más de 60 kilogramos. Para este punto probablemente ya resulte evidente que todos, absolutamente todos, trabajaban como mototaxistas dentro de diferentes regiones de Colombia. Cabe resaltar en este momento que el servicio de mototaxi en Colombia es el servicio de transporte más solicitado pero que al parecer tengo entendido que hasta el día de hoy no se encuentra regulado por la ley. Estos hombres no cuentan con un seguro social, no tienen un registro como tal de servicio de transporte, mucho menos están en una base de datos y esto de ser diferente, de contar con todo ello, muy probablemente pudo haber ayudado a que esta investigación se agilizara pues se tendrían registros como tal tanto de los vehículos como de los choferes y se podría dar una mayor averiguación sobre sus desapariciones. En cuanto al modus operandi, todos los cuerpos fueron hallados en zonas boscosas, regiones alejadas de la civilización y la mayoría estaban atados a diferentes tipos de árboles pero con un mismo tipo de nudo muy específico. Los expertos han llegado a la conclusión que Luis Gregorio se acercaba a sus víctimas antes de los hechos, se ganaba la confianza de estos jóvenes y además les pedía servicios días antes de los hechos para que ellos creyeran que efectivamente se trataba de un cliente responsable y formal y por ello se les hiciera mucho más fácil pedirles servicios alejados a las ciudades en donde ellos residían o en donde ellos trabajaban sin ninguna objeción. Con respecto a qué es lo que pasaba después de que llegaban a estas zonas alejadas, hay tres versiones, tres teorías sobre lo que se cree que Luis Gregorio hacía. La primera afirma que él los amenazaba con un arma para que ellos no mostraran objeción de adentrarse en los bosques. La segunda dice que él los asfixiaba hasta dejarlos inconscientes para que se le hiciera mucho más fácil el traslado. Y la tercera es parecida a esta segunda pero cambia en que realmente los golpeaba en la cabeza para dejarlos inconscientes. Cualquiera que haya sido el modo, la manera para poder someterlos, todas llegaban al mismo punto. Esta persona una vez que se adentraba al bosque con sus víctimas podía actuar de dos maneras. Una era colocar a la persona contra un árbol de pie pero con las piernas semiflexionadas y los ataba comenzando por los pies. Después esa misma soga la subía por las manos para finalizar en el cuello. Todo esto lo realizaba con nudos muy difíciles de deshacer hechos únicamente por personas expertas y todo esto lo hacía con la víctima sujetada al árbol. La posición era bastante incómoda por lo que cuando llegaba un momento en el que el hombre, el joven se cansaba o simplemente ya no podía más estar en esa misma posición comenzaba a hacer movimientos tal vez involuntarios pero cada movimiento hacía que los nudos se apretaran más y sobre todo el del cuello hasta llevarlos a la muerte. La otra manera era parecida pero en lugar de estar de pie los ponía sentados recargados en un árbol igual los sujetaba por los pies subía la soga por enfrente hasta una rama la hacía bajar y la colocaba finalmente en el cuello y la acción era exactamente la misma. Cuando la víctima ya no podía más estar en esa misma posición comenzaba a moverse hasta que finalmente el nudo la vuelta del cuello lo apretaba de manera brutal hasta terminar con su vida. Por último pero no menos importante quiero recalcarles que los nudos eran exactamente iguales en todas las víctimas encontradas hasta ese momento. Un nudo muy específico hecho por una persona que sabía lo que estaba haciendo y que una persona inexperta definitivamente jamás podría desatarlo. Este dato es importante que se los haya recalcado porque hay expertos que afirman que esto únicamente fue hecho por una sola persona un probable asesino en serie que disfrutaba de todo este proceso ver agonizar a varias de sus víctimas y llevarse consigo algún objeto para guardarlo como trofeo. Sobre todo el hecho de que el nudo fuera tan específico en todos los casos hacía notar que sí se trataba de un solo victimario. Para cuando se llevaron a cabo las audiencias contra Luis Gregorio Ramírez Maestre una de las pruebas más fuertes en su contra es que el día de su arresto efectivamente llevaba consigo el celular de John Jairo. Además se descubrió que Luis Gregorio estuvo tanto en la zona donde John Jairo residía como en donde fue hallado el cuerpo de este en esas mismas fechas. Ramírez reconoció que efectivamente él fue el responsable de llevar a cabo el homicidio en contra del joven. Recalcó que durante mucho tiempo estuvo luchando en contra de sus propios pensamientos, pidió disculpas a la familia de John Jairo y también aseguró que no había actuado por voluntad propia sino siguiendo órdenes. Sin embargo hubieron expertos que analizaron tanto dentro del caso como fuera de este la actitud y todo el desarrollo de este proceso y llegaron a la conclusión de que Luis Gregorio es un psicópata, manipulador, mitómano y efectivamente un potencial asesino en serie por lo que se le hacía bastante fácil uno, intentar desviar la investigación, distraer a los oficiales y a la gente encargada del caso y dos, ganarse la confianza de sus víctimas y acercarse a la familia de estas después de cometer los crímenes sin ningún tipo de remordimiento. Esto quedó constatado después de que se descubrió que él había llevado durante un tiempo considerable una relación sentimental, un obviazgo con la hermana de una de sus posibles víctimas. Hay un programa de televisión que le realizó una entrevista a esta joven, ella afirma que sí fueron novios, que llevaban una relación bastante buena, que eran muy tranquilos, jamás le faltó al respeto y sobre todo que se volvió muy, pero muy amigo, muy cercano de su hermano Manuel Villarreal Chávez, quien desapareció el día 27 de mayo del año 2010. También declaró que Luis Gregorio formó parte de la brigada de búsqueda para localizar a Manuel, que le ayudó a pegar hojas de ese búsqueda y que estuvo a su lado durante varios meses hasta el día que definitivamente desapareció de su vida y únicamente supo de él después de que lo arrestaron. Por ello fue que rápidamente la familia relacionó tanto estos crímenes que ya se le estaban imputando como la desaparición de Manuel Villarreal, pues él también se dedicaba a ser mototaxista. Con esto quedó más que claro que Luis Gregorio de verdad no mostraba ningún arrepentimiento de sus crímenes. Por este homicidio reconocido, confesado, es que en el año 2013 se le sentenció a Luis Gregorio Ramírez Maestre a 57 años con 6 meses de prisión, pero por el hecho de que él reconoció los cargos, su responsabilidad en este crimen, la condena se le redujo casi un 40% por lo que ésta quedó en tan solo 37 años con 6 meses. Por ello es que a partir de ese momento él está recluido en la penitenciaría de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. En varios portales encontré que al parecer en marzo del año 2019 se llevó a cabo otra sentencia en su contra. Esta vez fue por los homicidios cometidos contra 3 hombres y esta sentencia únicamente fue por entre 18 a 20 años. No me quedó muy claro, no encontré el dato exacto y la condena fue tan baja porque él aceptó su participación en el crimen más no que él había sido el único responsable de estos. Pues afirmó que habían más responsables en esos crímenes pero no dio nombres de sus cómplices. Sin embargo esta investigación sigue abierta hasta el día de hoy por una parte porque como ya les había mencionado se le vinculó ya como tal 20 casos más los cuales únicamente están esperando que se esclarezcan las pruebas y se lleve a juicio pero también se le está relacionando o se le está buscando que se relacione con 27 casos aproximadamente aparte de estos 20 con características muy similares. Y por otro lado según las autoridades afirman que esta investigación puede ir mucho pero mucho más allá que el número de víctimas podría crecer bastante pues se tiene por lo menos 300 registros de desaparición tanto en las zonas en donde Luis Gregorio actuó como en la época en la que se cree que este hombre llevó a cabo sus crímenes que va desde el año 2007 hasta el año 2012 cuando fue arrestado y que de comprobarse que efectivamente él es el responsable de esas 300 desapariciones de hombres mototaxistas él podría convertirse en uno de los mayores asesinos en serie de Colombia y del continente en general antes de concluir el video quiero dejarles en claro que estas sentencias que ya han sido dadas una en el año 2013 y las otras en el año 2019 únicamente son por cuatro casos ya comprobados pero es importante que les mencione que en palabras del abogado penalista Francisco Bernate en Colombia no se suman penas por cada delito sino que se toman únicamente algunos delitos en específico y se suman las condenas pero sin que estas lleguen todas juntas a superar los 60 años lo que de manera legal y punitiva en este país da exactamente lo mismo según palabras de este abogado matar a dos personas que a 600 pues las condenas son prácticamente las mismas estas sentencias han sido criticadas juzgadas y rechazadas tanto por la sociedad como claramente por las familias de las víctimas pues creen que no solamente es una burla para estas personas para sus seres queridos que fallecieron en manos de Luis Gregorio sino también para todas aquellas que han sido afectadas después de estos hechos además estas personas junto con varios expertos que son especialistas en analizar este tipo de conductas han asegurado que un psicópata como Luis Gregorio Ramírez Maestre no recibe en prisión ni el tratamiento ni el medicamento ni la terapia suficiente para que esta persona pueda cambiar pues hasta el día de hoy nos ha comprobado que un psicópata cambie y que esto indudablemente causa terror en la sociedad pues muchas personas creen que de dejarse en libertad sin duda volvería a cometer estos crímenes y eso es todo por el caso de hoy espero que esta investigación les haya gustado hay muchísimos datos que me hicieron falta mencionar pero de hacerlo este vídeo quedaría larguísimo si ustedes ya lo conocían y creen que hubo algún detalle importante que me haya hecho falta mencionar por favor los invito a que lo dejen aquí abajito en el espacio de comentarios junto con su opinión sobre qué piensan acerca de este sujeto también los invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo vídeo y a que le den like y que compartan este para que más personas se enteren de este caso les agradezco mucho por haber visto todo este vídeo y nos vemos en el próximo chau